Pero que me hace gracia una cosa Lobo Que? No te gusta ser campero pero jugabas en el PSGO Si tu alguna vez has visto los memes de RUSBIE 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 Pues eso era yo Entiendo Y siempre salian bien Hay muchos estilos de juegos en Counter Strike Los cherry Ya pero el meme esta en eso Si Ya pero el meme esta en eso En que lo creo Si Osea En Valora no se si No se si habrá mas estilos de juego pero en Counter Strike cada persona Obviamente hay mas estilos de juego pero en Counter Strike Osea En Counter Strike Se premia mucho mas El El modo Que cada uno sepa su rol Es que mi personaje Si puede decir que es un poco de camper Se pone Bombas La torreta Y un avisador De donde esta la frente Pues en Counter Strike cada uno elige su rol Comprando lo que tiene que comprar Ya esta Si Bueno pero esto En Valora no hay contra Que no pero me creo de cerca Que no hay ulti No hay nada Yo te voy a decir una cosa Si 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 No me Pero es eso, yo creo que es un juego por eso, porque el típico juego de tal que me gustó, por ejemplo por eso mismo tampoco es por lo que me gustan los MOBA Si Como es LOL Me hace mucha gracia el EA EA ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Llega el EA 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 Exacto